que lo que miente de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y en el día de hoy viendo y vamos con un vídeo hablando sobre el luis severino que en el día de ayer señores luis el lanzador luis severino señores tuvo un fantástico regreso a la mayor lee después de 707 días sin lanzar una pelota y el día de hoy señores el lanzador bueno el día de ayer el día de ayer el lanzador luis severino tiró dos entradas en blanco donde puncho a dos bateadores en la victoria de los yankees 7 por 1 y ahí están viendo a severino aquí en el vídeo show una tremenda salida ayer un tremendo regreso que más se esperaba del señor luis severino en la noche de ayer que tiran dos entradas en blanco sin hit tremendo eso que que podía esperarse de severino en su regreso lo van llevando suave para lo que dicen pero él no era abridor el relevo ayer porque lo están viendo su cómo está su salud su codo saben que fue una tomillón y fue activado después de la lista de lesionados 60 días después de lanzar la última vez en el 2019 el sebi luis severino que tiró la última vez en playoff y después de ahí no ha vuelto no había vuelto a lanzar más el lanzador dominicano que tiró dos entradas el día de ayer espectacular eso fue el espectáculo de anoche las dos entradas en blanco del señor luis severino que estamos orgullosos nosotros dominicano y el equipo de los yankees están bien orgullosos de este regreso de severino y de un buen regreso esperemos que el señor luis severino siga así lanzando súper bien que que sea una pieza clave los playoff para el equipo para el picheo del equipo de los yankees saben que el picheo de los yankees estos últimos meses y esta temporada especialmente ha estado como que un poco débil y cuantan sus lanzadores estrella estaba un poco débil entonces cuando están en el nivel ya el picheo que está a nivel pasa lo siguiente es que se lesiona los lanzadores miren sac briton se le sugirió una tomillón se la hizo la tomillón entonces lo hay siga que era uno de los picheos más dominante también se lesiona y ojalá vuelva pronto el señor jonathan lo hay siga que lo necesitamos entonces ese relevo se ha visto bien flojo el relevo del equipo de los yankees y saben que un que ellos están optando por el walcar y un partido por el walcar sin picheo es algo como un poquito des balance de en desbalance o sea el picheo es lo esencial en el partido del walcar eso se ha demostrado tremendamente en los años y este equipo lo demostró en el walcar del 2017 cuando luis severino del mismo luis severino no pudo completar la entrada después de que le hicieron creo que tres o cuatro carreras el equipo de los twins y bueno y el relevo hizo ocho entradas y dos tercios de tan sólo una sola carrera y fue importante tener esos relevistas tremendo en el equipo esos buenos relevistas ese buen relevo es muy importante por un partido del walcar y se ha dado a notar siempre y está sólo no igual car si no en todos los playoff el equipo que está en playoff si no tiene picheo no tiene serie mundial algunos no han llegado porque no tienen mucho no han bateado muy bien pero eso es lo de menos porque si están los mejores equipos ahí es porque tiene algo tuvieron batearon picharon algo tuvieron entonces señores luis severino después de casi dos años sin lanzar sin tirar una bola señores ayer dio las mejores señales de vida para el equipo de los yankees tirando esas dos entradas en blanco sin bueno creo que que no permitió y bueno si dos hits perdón corrección dos y permitió el señor luis severino entonces es muy importante y le voy a decir algo porque es bien importante luis severino porque a lo mejor él no vaya a abrir un partido en el walcar porque obviamente gary cole es el es el pitcher esencial para ese partido para eso se le pagó para momentos importantes pero lo que aquí lo clave es con luis severino es en el relevo porque obviamente no tuvo la temporada completa lanzando el señor luis severino entonces es muy clave tener a luis severino como relevo largo en los playoff si en dado caso el equipo de los yankees pasan a ello mismo al playoff porque nadie sabe la situación que se puede encontrar el equipo de los yankees en una tercera entrada que le hagan cuatro carreras a jordan montgomery que son pinches que ahora mismo en temporadas regulares están dominantes pero en cualquier momento pueden tener sus tienen sus altas y su baja estos lanzadores como montgomery que estado tremendamente indigo montgomery pero hay más lanzadores abridores del equipo que están en su alta y en su baja y es muy necesitado luis severino para el equipo este en este final de temporada y quién sabe si llega a un partido decisivo por el walcar con el equipo de toronto que hasta ahora eso es lo que se está viendo que bueno están si los yankees están ganando como déjenme ver déjenme ver que esto de estos señores en vivo vamos a ver el marcador porque vi que el crack el azaco por el jardín central con el juego 5 por 4 y creo que se puso 7 a 4 en este momento que estoy grabando el vídeo y los yankees van a retomar el segundo walcar al menos vamos a ver bueno final ganaron 7 a 3 tuvo un regreso tremendo luis severino como le decíamos entonces 7 a 3 los yankees retoman el segundo walcar pero no con mucha seguridad porque tan solo le pasan por medio juego al equipo de toronto que si mañana pierde el equipo de los yankees o ya en el equipo de toronto se puede ver que los torontos blue james de nuevo sigan arriba entonces señores es increíble para mí es la mejor noticia que ha recibido el equipo de los yankees en esta temporada ver que regresa el luis severino y de esta manera y qué bueno señor aquí estoy leyendo un artículo entonces él hizo 30 picheos en el día de ayer el lanzador luis severino en dos entradas mostró un buen control un muy buen control mostró el lanzador luis severino y como le digo es tiene tanta importancia muchísima importancia este regreso de luis severino al equipo y reportarse de esta manera tenerlo de vuelta de esta manera es bueno para el equipo de los yankees de nueva york y bueno también señores que le decía sobre el ato millón estoy leyendo aquí él él el artículo y también en la temporada 2020 que saben que iba a regresar tuvo un pequeño retraso por el tirón en la ingles y una rigidez en el hombro o sea fueron dos lesiones casi al mismo tiempo la del señor luis severino después de regresar de un ato millón y por eso tuvo un gran retraso tuvo dos años prácticamente sin poder lanzar una pelota y importante importante regreso para el equipo de los yankees para un posible playoff yo lo dejo hasta aquí con este vídeo señores de este gran regreso del cebi tienen su fuerte like suscríbanse al canal y díganme sus opiniones obviamente sobre este regreso de luis severino sin más nos vemos